Así es, bueno, y este es el motivo por el cual tenemos a este invitado el placer de recibirlo además en Banda 3.0 en la Argentina, pero pedazo de escritor te trajiste. Pedazo de escritor, sí. Un bestseller que también vende, tanto como Isabel Allende, por ejemplo, tanto como Marcela Serrano, que son escritoras de un público más femenino que se conoce muchísimo. Pablo Simonetti es escritor chileno, acaba de publicar en Buenos Aires La Soberbia Juventud y él mismo nos va a contar de qué se trata y cómo se atrevió con este tema. Hola Pablo. Bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo están? Mira, esta novela es una mezcla de experiencias personales con las lecturas que yo hago y que he tenido a lo largo del tiempo. Es una novela, el personaje principal, si bien existe un celden por ahí que está dando vuelta en Chile, al mismo tiempo está mezclado con dos personajes que yo siempre he querido mucho, que es Isabel Archer del Retrato de una Dama y Lily Bart de La Casa de la Alegría de Edith Wharton. El Retrato de una Dama es de Henry James. Son personas que tienen todas las posibilidades, ellas mujeres a finales del siglo XIX, por primera vez con posibilidades de emanciparse, con posibilidades económicas, con todos los privilegios que les da su clase y que están así, podríamos decir, con el mundo por delante y que ellos podrían hacer lo que quisieran. Tienen la posibilidad incluso de elegir de qué es lo que hacer con sus vidas y no necesariamente estar dependiendo de un hombre ni tampoco estar, digamos, tapadas por la idea de la domesticidad o de ser subsidiarias de la vida de otro. Felipe Selden es un hombre gay de 27 años que está en este momento expectante de su vida y nosotros entramos ahí cuando él viene llegando de hacer un máster en Estados Unidos y se enfrenta a las posibilidades que le rinde la vida. Una de las posibilidades que le da es el amor, ¿no? El amor de, en este caso de Camilo Suárez, un abogado que se enamora perdidamente de él. Entonces la novela por una parte es una historia de amor y por otra parte es una historia de crecimiento personal. Y ahí estas dos corrientes narrativas van avanzando y nosotros vamos viendo cómo Felipe va cambiando a propósito de las cosas que le ocurren. Lo acabas de presentar, bueno, lo venís a presentar acá a la Argentina, digo, pero ¿en Chile ya se presentó? ¿Cómo fue recibida? En Chile estuvo primero en el lugar de un ranking mucho tiempo por los lectores y eso para mí siempre ha sido un gran privilegio tener a los lectores de mi lado porque, no sé, es una sorpresa siempre para un escritor que está solo por meses sentado frente a un computador, en mi caso, que algo que nace de estas elucubraciones o de estas conexiones que hacemos entre lugares tan distantes como alguien y experiencias que a mí me ha tocado vivir y como lecturas que he hecho en el tiempo y que a la gente le interesan así tanto. Y también ha sido muy bien recibido por dos temas concretos. Uno es como esta idea de las nuevas familias, de los nuevos espacios afectivos, ¿no? Porque aquí se forma una familia nueva entre Felipe Selden, un escritor que es el que cuenta la historia, que se llama Tomás Vergara, porque cuando yo empecé a escribir la novela yo dije, lo voy a hacer viejo, lo voy a hacer de 52 años, hoy día yo tengo 52 años. ¡Viejo! Entonces, pero quería que fuera un escritor mayor que ya mira la vida con más respeto, con más fragilidad y vulnerabilidad también y no con esta suerte de soberbia, que de ahí viene el título, con que Felipe cree que él puede demorarse todo lo que quieran elegir, que él puede decir, mira yo quiero conocer el mundo y quiero ver todas las posibilidades que me da. Porque claro, llega el amor, llega una tía abuela muy rica que lo beneficia y le da trabajo y le quiere dejar la plata. Entonces como que está el mismo escritor que es un admirador de la belleza y sobre todo como del continente de Felipe, porque Felipe es una persona que proyecta un cierto aplomo, como un sentido de propiedad sobre sí mismo. Pablo, y teniendo en cuenta la construcción de la identidad de la sociedad chilena, ¿cómo lo recibe en general el público? ¿Vos sentís que un protagonista gay va más directo a un público de nicho o el lector es un lector tradicional que necesita también estos otros temas? Yo siento que cuando un libro lo lee tanta gente, claramente tú estás apelando a temas que son más amplios que un problema gay, no es un tema de la comunidad gay solamente, sino que estos nuevos espacios afectivos creo que involucran a mucha más gente, las nuevas familias, los míos, los tuyos, los nuestros. O sea que se está abriendo la sociedad chilena en ese sentido. Nosotros tenemos la impresión de que es más estructurada que la Argentina. Es más estructurada que la Argentina, pero el fenómeno social de las nuevas familias es algo que está ocurriendo allá, como está ocurriendo acá. Ahora, el problema es que la reacción de las élites en general es más lenta y desde ya nosotros todavía no tenemos una ley de unión civil, una ley de matrimonio igualitario, la forma en que la iglesia enfrenta los temas de las nuevas familias, de las separaciones y todo eso también todavía es bastante retrógrada, pero la sociedad ha cambiado igual como ha cambiado acá. O sea, en ese sentido nuestras sociedades no son tan distintas en la forma de vivir, sino que más bien en la forma de reaccionar de las élites frente a esas situaciones. Y además reaccionarios hay en todas las sociedades, de todas las nacionalidades y en todas las edades, increíblemente. Exactamente. Entonces, la gente yo creo que se ve reflejada aquí en el sentido de que su espacio vital está representado, aunque sea de una orientación sexual distinta, ¿no? Pero el espacio vital de decir, bueno, yo estoy viviendo las familias tradicionales para aquellas personas que rompen, porque aquí hay varios, o sea, todas las familias que se presentan aquí, incluso las familias tradicionales que se forman, se forman en torno a situaciones que no son la estructura que uno tendría. Por ejemplo, está la tía Alicia, que se casa con un hombre que es un hombre que tiene unas condiciones personales bastante particulares, no lo voy a contar porque es parte interesante del libro. Y Alicia misma, Alicia es una mujer que no puede tener hijos, el marido, bueno, lo voy a contar igual, el marido es un hombre gay y ella lo sabe, y forma una familia y es una familia estupenda. Y por otra parte están estos otros personajes, Elvira, Santiago Pumarino y Tomás Vergara, que arrancan de sus familias originales porque son rechazados, ellos son, como digo, mayores, gente de 50 años, que en su época sus familias lo rechazaron y forman una nueva familia. Yo te preguntaba esto de la estructura de la sociedad chilena, porque vos has creado una fundación por la igualdad de la diversidad sexual. Digamos, cuando este tipo de fundaciones se crean dentro de una sociedad es porque está haciendo falta darle visibilidad a algo, ¿no? No, sí, por supuesto. Nosotros en cuanto a los derechos de la diversidad sexual estamos en una situación de desmedro, porque no hay ninguna forma todavía de establecer derechos esenciales, de hereditarios, de salud, de previsión, de lo que tú quieras. O sea, en las parejas del mismo sexo hay un problema de reconocimiento que es fundamental para que estas parejas puedan integrarse a las tramas familiares. O sea, uno de los trabajos que nosotros hacemos es decirle a las personas, no puede ser que sus hijos y sus hijas sigan siendo exiliados de sus familias por su orientación sexual. Ellos tienen que seguir siendo parte de todo esto. Todas las familias tienen que ser parte de todo esto. Pablo, ¿qué pasa con el tema ese? ¿Con los medios? ¿Y qué pasó con el gobierno de Piñera y ahora de Bachelet? Digo, ¿puede haber algún cambio? Hay una promesa de parte de ella, además. Mira, nosotros hemos tenido promesas ya con varios gobiernos. En el primer gobierno de Bachelet ella prometió desarrollar un proyecto de unión civil, no se hizo. Piñera también prometió un proyecto de unión civil. Con él avanzamos en el sentido que él presentó el proyecto al Congreso y se avanzó la mitad de uno de los trámites legislativos que tiene que hacer, pero tampoco salió adelante. Tuvimos que trabajar mucho por mejorar ese proyecto. El proyecto que presentó Piñera era totalmente patrimonial, era con respecto a los temas económicos. Y nosotros siempre decimos, lo que se establece aquí es una relación afectiva que genera efectos económicos, pero no al revés, no son efectos económicos como si nosotros fuéramos unos extraños los unos de los otros. Bueno, ahora Bachelet, ella está a favor del matrimonio igualitario, pero todavía hay una cierta ambigüedad respecto al tema. Mi expectativa es que en el corto plazo de aquí, durante este año, vamos a aprobar una unión civil y que en tres años estemos discutiendo el matrimonio igualitario. En la voluntad de ella está. Claro. Bueno, las notas que uno va a leer, además, sabiendo que venías hoy como invitado, leíamos hace poco una situación que habías vivido en un ascensor, una cosa rarísima o espantosa con una persona de setenta y pico de años que hoy por hoy es joven, ¿no? Digamos, una muestra de homofobia muy, muy, muy fea, la situación rígida que te pasó, ¿no? Y que ha habido otras que trascendieron también. Pero mira, eso es lo que yo digo, lo que me pasó a mí, yo soy una figura pública. Sí, claro, vos en Chile sos conocido y vas en un ascensor y alguien te agrede. Pero soy conocido además por ser un líder de la diversidad sexual y en ese sentido el señor podría también sentir agredido por mi imagen y bueno, claro, uno se guarda la rabia. Si al lado mío se sube una persona que piensa políticamente distinto a mí o cualquier cosa así, yo no voy y lo agredo gratuitamente como lo hizo esta persona. Fue algo en el momento muy humillante, muy desagrable. Pero yo lo que me hizo pensar es la cantidad de gente que vive a diario situaciones de medro como esta, digamos. Y la discriminación, la mía fue verbal, pero hay otros que son burlas, los niños que sufren bullying en el colegio, otros que sufren violencia. Exclusión, ostracismo dentro de sus propias familias, los echan de casa. Entonces, el punto es que si a mí, que yo soy una figura pública y que tengo todos los privilegios del mundo y igual van y me insultan, imagínate cómo le pasará al resto de las personas. Yo pensaba en un joven más desvalido que, no sé, que su orientación sexual sea más notoria, van y lo tapan a insultos en la calle. Entonces, en ese sentido, creo yo que el trabajo que hay que realizar no solamente va por la aprobación del matrimonio igualitario en la universidad civil, sino que tenemos que trabajar en temas de género, en la educación, desde que los niños están en kinder. Totalmente, a nivel educativo es básico. Totalmente. Susana, me encantó tu invitado. Pablo, me encantó que estuvieras acá. Muchas gracias. Además, el libro es muy lindo y está muy bien escrito. Claro, me encanta cómo cuenta lo del libro. Gracias, Susana, que lo digas tú. Para mí es un gran piroco. Me encanta cómo lo cuenta, porque viste que por ahí cuando vos entrevistas a escritores, te hacen así como todo más genérico. Pablo nos contó de todos los personajes, de cómo interactuaba, de cómo era la tía. Es más, hubo spoiler aquí, como dicen ahora. Exactamente. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, dale, después con Susana volvemos. Está Lourdes Verón, así que no te muevas de ahí porque nos viene a decir cómo nos va a los signos durante la semana que está comenzando.